Sentado en una hilera Recordaba todo lo que enviara cero Se me encaló entre el terreno Me buscaba por más dioso Me achacaron varias muertes Por la presa publicado Y como si fuera poco Hasta riefe me achacaron Me pierdo por temporadas Cuando no hay que dar la cara Escuro estoy, no amanezco Si se trata de una chamba Yo no tengo que me poque Soliendo me viento al agua Me gusta escuchar consejos Pero no me manda nada Cuando algo me sale mal A mí nadie me regaña Me paso por donde quiero Con damas y camaradas Copa Manny 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 Copa Manny